Ante Estados Unidos, Gerardo Martino jugará el partido más importante de su gestión. El boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 está en juego y probablemente también lo esté en su continuidad en el banquillo tricolor. La paternidad que se ha creado a raíz de los tres encuentros con victoria para el combinado de las barras y las estrellas no pasa desapercibida por el timonel, quien afirmó que lo único por hacer es buscar el triunfo en el Estadio Azteca. Yo como cabeza de cuerpo técnico, conductor de un grupo, lo que trato de hacer es y de manejar es lo que está a mi alcance y lo que no está a mi alcance no lo puedo manejar. A mí lo que me queda es trabajar con el equipo y tratar de ganar. Respecto al partido con Estados Unidos, yo creo que cuando las finales se pierden, allá quedaron, se perdieron y no hay nada que pueda reponer o subsanar esa situación. Lo que sí entendemos es que mañana la importancia que tiene el partido puede prácticamente valer un mundial. Martino reconoció que este es el momento por el cual ha trabajado y comandado a la selección mexicana a lo largo de 49 encuentros. El medio centenar llegará ante Estados Unidos. Probablemente sí. Yo creo que el de Panamá pasado era muy, muy importante, sobre todo porque era el último del combo de tres partidos y teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo. Me parece que ha sido el partido más importante de nuestra gestión. Y creo que este, si bien tiene un componente similar, también hay una salvedad que es que todavía restan dos partidos detrás del mismo. Pero sí creo que es, tanto aquel como este, son partidos que, por lo menos nosotros lo tratamos con los jugadores como partidos que puedan valer un mundial. Para Imagen, Stephanie Fuentes.